La idea es de seguir trabajando y vinculándonos y articulando con los colegios de ingenieros agrónomos y médicos veterinarios como una forma de poder establecer los vínculos necesarios entre los graduados y la facultad. Es un tema que empezamos a trabajarlo allá por el año 2008, cuando el actual rector era decano de la facultad. Ahí creamos la dirección de graduados dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión. Y bueno, de alguna forma, esa dirección de graduados, la tarea que desarrolla principalmente es generar el vínculo con nuestros profesionales que han pasado por esta casa de estudio. Y paralelo al desarrollo de las jornadas, se aprovecha la intención para generar una campaña de concientización acerca del uso de los medicamentos. Sí, sí, en realidad, bueno, hoy sabemos que las ciencias agropecuarias de una u otra manera están siendo interpeladas, no solamente a nivel productivo, sino también ambiental y social. Entonces, consideramos que es nuestro deber como institución relacionada a estas ciencias, poder generar los espacios de capacitación, de formación, de actualización para nuestros graduados que están en el territorio trabajando. Y año tras año, a través del 2012 a la fecha, que ya van los seis años de edición corrida de estas jornadas, ¿nota un incremento, un acercamiento de más instituciones? Sí, en realidad, lo que notamos, en un principio, como decía hace un rato, nació como una posibilidad de festejar nuestro día, el Día de las Ciencias Agropecuarias, y de alguna manera estaba dirigido a tanto docentes, estudiantes y graduados. Hoy por hoy, ha tomado un formato fundamentalmente dirigido a graduados, lo que no quita que puedan asistir estudiantes y docentes. ¡Gracias!